Entonces, en medio de esta pandemia, es algo muy delicado para nuestro país, tanto para el gobierno de Danilo Medina como para los demás partidos, pero también para el empresariado y para todo el dominicano común. Sabemos que estas elecciones incluso ya se pospusieron, tenían que realizarse ahora en este mes de mayo y obviamente se movieron para julio. Esto conlleva un trastorno en el sistema y lamentablemente quizás el gobierno, los mismos ministerios que tienen que ver con la salud, no han podido dedicarse al 100% por el tema político, aunque el ministro de Salud Pública, Carlos Sánchez, siempre evade, e incluso se siente muy ofendido cuando le hacen algún tipo de pregunta relacionada con la política y sus funciones. Él se siente mal. Yo digo, bueno, pues es un político, es un ministro de Salud Pública de un partido, de un gobierno. Y lamentablemente el factor político está en medio de esta campaña y más un país como este. Y creo que eso no ha ayudado a que se tomen las decisiones puntuales. Sí se ha hecho y hay que reconocer que el gobierno ha hecho muchas medidas que han favorecido y han apaleado un poco la situación tanto de salud como económica. Ya la parte social es la que está siendo un poquito más distorsionada por el tema de que la gente no está jatando, ya le perdió el respeto. Mira el titular que salió hoy en algunos medios nacionales sobre que Santo Domingo le perdió el respeto a la pandemia y está pagando las consecuencias. Vemos que los casos siguen aumentando. Y aunque, por ejemplo, aquí en la provincia de Duarte, que lo hemos estado diciendo, han bajado significativamente, pero no han dejado de fallecer personas, no han dejado de contagiarse personas, no han dejado de aumentarse los casos. Entonces, como tú lo dices, nuestras curvas todavía no le vemos el punto donde lleguemos a la quiebra de que la curva, porque la curva es donde va a llegar el punto de quiebra de bajar la pendiente hasta que pueda bajar y, como tú dices, aplanemos esa curva y nos mantengamos lineal ya en una fase de convivencia con el virus que la gente se le ha ido adelantando a eso. Pero bien, vamos ahí a un corte. Antes del corte, hoy nuestro invitado, acabamos de hablar con él, que es Alberto Salla. Alberto Salla es el ideólogo y productor de un récord palmerengue. No sé si tú recuerdas que incluso nos estábamos riendo que hoy en día se ha puesto de moda esta plataforma de Sky, pero nosotros tenemos, en el caso de nuestro espacio, el toque del mediodía, antiguo el toque de queda. Tenemos ya muchos años usando esta plataforma y transmitiendo de diferentes países, incluso haciendo entrevistas. De hecho, el formato de esta nueva temporada incluye un monitor, un televisor de unas 75, 80 pulgadas, precisamente para eso, para hacer entrevistas remotas con personalidades que a veces se le dificulta venir aquí a San Francisco de Macorís y que ya, gracias a la tecnología, la podemos tener. En el caso de Alberto Salla, no sé si recuerdo, cuando se hizo el récord palmerengue, fue domingo, y el lunes, al día siguiente, nosotros lo tuvimos en Primicia y en Exclusiva, hablando de este récord, y lo tuvimos vía Skype. La entrevista está ahí y mucho trabajo que hemos hecho. La primera entrevista, después del récord. Sí. Ahora él está trabajando, de hecho, por eso no pudo, hoy no va a poder estar con nosotros. Yo mismo le dije que lo dejaron para la próxima semana, porque está terminando la edición del videoclip, Resistiré. Es una canción adaptada al merengue, en donde participan diferentes artistas, por eso lo vamos a hablar más adelante, incluyendo a Nati y Natacha. Nati y Natacha. Por eso eso lo vamos a hablar más adelante, como también vamos a hablar de una encuesta que tenemos y queremos hoy abrirla. Específica. Leal.